Buenas tardes, compañeros y compañeras. Me toca hablar desde una mujer comunista que vive en el Estado español. Y me toca hablar y agradezco enormemente a las CUP el honor de dirigirme a vosotras y a vosotros en el corazón del barrio obrero por excelencia de Tarragona. Porque aunque el comunismo es una opción que no está de moda, yo estoy muy convencida. Lo estoy desde que tuve la posibilidad de pensar por mí misma. Que precisamente, solamente desde posiciones que luchan por la revolución social, es decir, por la expropiación de los expropiadores, es decir, por el poder de la clase obrera, se plantea con toda rotundidad y al mismo tiempo la lucha por el derecho inalienable de los pueblos a su independencia. La lucha por el derecho de autodeterminación. Y eso, compañeras y compañeros trabajadores y trabajadoras de Buenavista, eso se planteó en la revolución soviética de hace 100 años. Precisamente desde el pueblo ruso, que por encima de todo, reconocía el derecho del resto de los pueblos a la independencia y a la autodeterminación. Y también del secretario general del Partido Comunista de España, durante la guerra civil, José Díaz, que antes de que se creara el Frente Popular, en un mítin en Madrid multitudinario, que lo podéis encontrar, hoy está todo en internet, en el Teatro Monumental, planteaba que había tres principios básicos para la creación del Frente Popular que todavía no existía. La amnistía para todos los obreros y obreras represaliados de la Revolución de Asturias, 25.000 que llenaban las cárceles españolas. El tercero era la reforma agraria. Y el segundo, el derecho de autodeterminación y a la independencia de todos los pueblos del Estado. Que nadie se confunda. Que nadie se confunda desde supuestas posiciones de clase y revolucionarias para defender una nación española que desde su existencia lleva el imperialismo, el genocidio, la dominación y la explotación de todos los pueblos del Estado, también de Castilla, también de Andalucía, y no digamos de los que fueron ocupados por las armas. Y quiero plantearlo porque es clave, no solamente es el respeto primario por la libertad de los pueblos y por su derecho a la autodeterminación. Hay algo más. Yo aquí quiero rendiros honor al pueblo de Cataluña, a los andaluces, extremeños, castellanos, catalanes que hoy componen el pueblo de Cataluña, por haber tenido la valentía de haber dado un puñetazo en el tablero del régimen de la transición, un puñetazo en el tablero de un régimen en el cual nos dieron gato por liebre. Los que militabais en el PESUC, que defendía con toda la fuerza la revolución socialista y el derecho de autodeterminación. Seguramente recordaréis aquellas canciones vuestras que decían no es eso, compañes, no es eso, por que varen, perdonad las palabras, por que varen murir tantas flores. No era esa transición por la que estuvieron en la cárcel y por la que murieron hombres y mujeres de Cataluña, nacidos aquí o nacidos en otras partes del Estado español. Para seguir teniendo a un borbón, a un cómplice criminal de la dictadura, toda su familia, aunque este no hubiera nacido entonces el que ahora tenemos, a un borbón y a los mismos ricos de la dictadura, ocupándose puestos en los consejos de administración de las grandes empresas privatizadas, repartiéndoselas, eso sí, con los nuevos ricos del PSOE. Cuando la compañera hablaba... Cuando la compañera hablaba de la lucha por la sanidad pública, yo recordaba que en la lucha contra la privatización de la sanidad teníamos clarísimo que era el PP y era el PSOE y que efectivamente allí se inventó ese grito de PP, PSOE y PP, la misma mierda es. Porque Cataluña, lo mismo que hizo el pueblo vasco, lo mismo que pagó con cárcel y con muertes el pueblo vasco, el pueblo catalán está haciendo un favor enorme al resto de los pueblos del Estado español, intentando y poniendo toda su fuerza en romper el régimen de la transición. Pero claro, lo estáis haciendo no en cualquier momento. Lo que estoy diciendo está pendiente desde hace 40 años, pero ahora, ahora se presenta, ¿por qué? La crisis, la crisis económica del capitalismo, ¿qué está haciendo? Que se descarguen sobre las espaldas de la clase obrera todas las consecuencias de la crisis, mientras unos cuantos se llenan de dinero, mientras rescatamos sus bancos y hace nada el Banco Popular. Mientras rescatamos sus bancos, mientras damos dinero a sus autopistas. También, también están apareciendo circunstancias que antes no se daban para que la burguesía catalana y la burguesía española, que siempre se han puesto de acuerdo cuando había que luchar contra la clase obrera, en este momento no haya dinero para repartir ni para callar con dinero las reivindicaciones de soberanía de Cataluña. Y yo lo que quiero plantear aquí hoy es que esa crisis que efectivamente la burguesía catalana y la burguesía española descargan sobre las espaldas de la clase obrera, que han privatizado la sanidad, que han desmantelado la educación pública. Esa burguesía catalana hoy está dividida. No dicen la verdad quienes dicen que el proceso de autodeterminación lo dirige la burguesía catalana. Es verdad que hay una parte de la burguesía catalana que está hoy defendiendo el derecho de autodeterminación. Pero lo que no se puede olvidar es que la gran burguesía catalana, los grandes capitalistas catalanes, los que están en los consejos de administración de las grandes multinacionales, los que están chupando de los presupuestos generales del Estado, esos están y estarán con lo más rancio de la caverna del PP y del PSOE. Y compañeras y compañeros, para terminar, no solamente hemos venido aquí a deciros que tenéis derecho a la independencia, que la uséis, que nos ayudéis a romper el tablero infernal de la transición. También os decimos que no os dejéis seducir exclusivamente por la palabra independencia, que la soberanía de los pueblos está trucada, está pervertida por una oligarquía capitalista, que desde la Unión Europea está imponiendo a los gobiernos de toda Europa, a los gobiernos de las comunidades autónomas de cada ayuntamiento, las políticas de recortes del gasto público, las políticas de privatizaciones, de reformas laborales y de reformas de las pensiones. Y os venimos a decir que al igual que tenemos un enemigo común que es el régimen de la transición, también tenemos enemigos comunes que son el pago de la deuda y que si Cataluña paga la deuda será una Cataluña empobrecida, una Cataluña en la que los ricos de siempre seguirán tomando las decisiones. Si seguimos en el euro y en la Unión Europea no habrá soberanía para los pueblos. No quiero utilizar más tiempo, pero simplemente os llamo porque no quiero que se entienda de mis palabras que el derecho a la independencia va a resolver los problemas de la clase obrera y de los pueblos de Cataluña. Mirad Grecia, mirad Siriza, mirad un gobierno de izquierdas que pretendió negociar mejor con la Unión Europea. No hay soberanía en el marco de una Unión Europea concebida desde su código genético como instrumento de la gran oligarquía europea. Hay que salir del euro, hay que salir de la Unión Europea, hay que salir de la OTAN y por eso, y con eso termino, el internacionalismo, la lucha internacionalista de los pueblos no es solamente un planteamiento abstracto, ni siquiera solamente para construir el socialismo que cada pueblo decida. También es una lucha conjunta por sacudirnos la dominación de una Unión Europea que no concibe otra cosa que apretar la tuerca de derechos laborales, que expropiarnos de los derechos sociales, de los servicios públicos y de engrosar las cuentas de banqueros y multinacionales. No quiero dejar pasar, y ya termino, lo que ha sucedido en Barcelona hace pocos días. En Madrid vivimos algo parecido en el año 2004 y hay que tener muy claro, como lo tuvo mucha gente, a la hora de señalar a los culpables. Los culpables, los que irán a la cárcel o que ya han muerto, son los que pusieron las bombas. Los culpables, los culpables, son los que llevan la guerra y el terror a los pueblos para desestabilizar gobiernos y para saquearles sus derechos. Esos son los culpables. Y esos estaban también en la manifestación de Barcelona. Eran también, era el rey, era Rajoy, era todo su gobierno, pero también era una burguesía catalana que no ha dicho nada. Era cuando se hacían los negocios con Arabia Saudí, con las Torres Kío, con Kuwait. Las guerras imperialistas son las madres del terror. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que es la misma lucha, la misma lucha la que llevan los pueblos por sacudirse a quienes les pretenden saquear sus recursos, la misma lucha contra quienes expolian los derechos de la clase obrera. Por eso, compañeras y compañeros, hoy la lucha por el referéndum, por el derecho a la autodeterminación, es posible porque, como decíamos en la transición, la estaca está podrida. Y entre todos hay que tirarla. Ese entre todos incluye la unidad de los pueblos del Estado español, la unidad en la lucha contra los enemigos comunes. Por eso, desde una organización comunista del Estado, os saludo, os agradezco, os deseo toda la suerte del mundo, porque vuestra suerte será nuestra suerte. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva el internacionalismo solidario de los pueblos! ¡Y viva la unidad de pueblos libres e iguales! ¡Viva la lucha, ¿verdad de los pueblos? ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha!